Bueno señoras y señores, más allá de todos los anuncios hermosos que tuvimos en el día de ayer y que vamos a disfrutar y estar analizando en el canal un montón, porque mañana van a tener un video que ya grabé pero donde te cuento todos los detalles ocultos que hay dentro de este trailer que nos mostraron y todas las teorías que podemos llegar a realizar, eso lo vas a estar viendo mañana, pero no todo es felicidad porque esa esperanza que teníamos de que quizás los otros que no están aparezcan se apaga y directamente quien nos lo confirma es Amy Jo Johnson, ya te voy a estar mostrando qué es lo que dijo al respecto de este especial pero nada, primero suscríbete al canal, activa campanita, seguime en arroba nicknews ok y te comento que en el canal hay un montón de videos sobre todas las noticias de Power Ranger y un montón de cosas del pasado así que podés scrollear por ahí por todos los videos y encontrar un montón de cosas bueno, yendo entonces a lo que nos compete, lamentablemente Amy Jo nos confirma que no es parte de este especial un poco nos habíamos confundido por un tweet anterior, pero bueno, dice para que conste, nunca dije que no, simplemente no dije que sí a lo que se me ofreció plata chicos, plata, o sea, dijo que no por plata, eso es lo que nos está diciendo pero hay otras cosas divertidas en la tienda habrá otras cosas de venta, por así decirlo espero ver a mis amigos patear traseros, o sea, como que está contenta de ver a quienes vuelven bueno, verlos volver y todo lo que sea, pero entonces ella dice, no es que rechacé la oferta, no es que no quería estar mis intenciones eran estar, pero dije que no, o sea, no dije no dije que sí a lo que me ofrecieron quiso, a ver, vamos a ser sinceros quiso decir, no chicos, rechacé la oferta o sea, no quiso ser bruta al escribir eso y quiso quedar bien diciendo, simplemente dije que no a lo que me ofrecieron que obviamente es una cuestión monetaria y es lo que yo les dije en otro video que era el motivo de ¿por qué vuelven los Power Rangers a Power Rangers? ¿por amor a la serie o por la plata? que volvían por la plata, más que por amor a la serie y que por mi parte es entendible porque no deja de ser su trabajo no dejan de ser, al menos, estrellas para lo que es esa serie y quieren que se los trate como tal entonces es a lo que voy o sea, Kimberly sintió que no valía la plata que le estaban ofreciendo y en cierto punto no está mal no está mal si a los fans nos duele no porque no querramos a Kat obviamente que queremos a Kat no le suma quizás que obviamente leí un montón de comentarios negativos de la gente que nunca más miró Power Rangers que todo el mundo decide dónde está Kimberly, si no está Kimberly, no sé qué esta rubia quién es porque la verdad es que hay mucha gente que conoció a los Power Rangers de los 90 pero que directamente por ahí ya ni tiene ni idea ni siguió la historia cuando Kimberly se fue y vino Kat y siguió las otras temporadas o sea, hay mucha gente que simplemente vio el éxito de Mighty Morphin Power Rangers en el inicio y después no tiene ni idea de cómo continuó todo así que bueno pero igual de todas maneras me encantó en el día de ayer ver en todos los medios sobre todo acá en Argentina pero en todos los medios del mundo replicado esto devuelven los Power Rangers hay un especial hay muchos comentarios tontos obviamente de gente que no tiene ni idea de todo esto en el cual decían ay mira ahora quieren lucrar con la muerte de Tommy entonces se reunieron rápido esto está planeado está grabado inclusive antes de que Tommy pasara lo horrible que pasó con él y lo que sea yo en algunos comentarios aclaré digamos como para explicar a la gente que era lo que pasaba pero bueno como les decía chicos este es el año de los Power Rangers este es el año en el cual comienza este 30 aniversario y que no decaiga vamos a seguir publicando un montón de cosas no se pierdan mañana el video que tengo preparado con todo un hilo en el cual vamos a estar viendo paso a paso todas las cosas todos los detalles ocultos que hay detrás de ese trailer todas las cosas que podrían suceder así que nada suscríbanse al canal activen campanita recuerden arroba nicknews ok es mi instagram y me pueden seguir y bueno amigos sin más que decir yo soy Nico revisen todos los videos que hay en el canal y nos vemos en un próximo video chau